El Tiburón atrás esas cinco palabras significaron 10 años más de 10 años de silencio entre los dos es totalmente distinto lo que fue el tango hasta hoy o sea que hay un cambio armónico un cambio rítmico es mucho más excitante mi sueño era hacer un compositor de música simpólica quería dirigir lo que está sinfónica y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detectaba antes de hacer una pregunta muy concreta vos es un resentido no en absoluto soy un tipo de mal carácter porque me atacan mucho precisamente pero ahora no antes era muy tenía muy mal carácter hola no te reconoces que te ha pasado conmigo para mí no está pero vos estás haciendo una campaña de instructora no porque tú no lo puedes hacer no te necesitaré no te lo juro y si llegaste a tirar no te voy directamente a buscar la radio no te lo dije hoy y no precisamente es para hablar no 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 no